Las actrices Trace Lissett y Jamie Clayton se pronunciaron con enojo en las redes sociales y la actriz así respondió. Foto tomada de la web, la actriz Scarlett Johansson se encuentra en el ojo del huracán por su nuevo personaje en la película, Rue. De acuerdo a La Nación, la actriz se pondrá en la piel de Dante, Tex Gill, un hombre transgénero que formó parte del negocio de la prostitución en Pittsburgh, en la década del 70 al revelarse que Scarlett Johansson personificaría este papel no fue bien recibida en la comunidad trans. Las actrices transgénero Trace Lissett Transparent y Jamie Clayton, Sense8, fueron las primeras en cuestionar que para el papel de Dante no se haya pensado en un intérprete trans antes de optar por Johansson. Carmen Armendariz confirma que Televisa si buscó a Atala Sarmiento, entonces, ustedes pueden continuar interpretándonos a nosotras y nosotras no podemos hacerlo con ustedes, Hollywood está arruinado. No estaría tan enojada si pudiera estar en el mismo casting, que Jennifer Lawrence y Scarlett para papeles no trans, pero todos sabemos que eso no sucede. Un desastre, escribió Lissett en Twitter, o War, so, you can continue to play us but we can't play all, Hollywood is so, fuck it. I wouldn't be as upset if I was getting ag in the same rooms as Jennifer Lawrence and Scarlett for these roles, but we know that's not the case. A mes. Https 2.2 barra barra t.co barra s8 gelbi 1 s w 3 lissett arroba 3 lissett 4 de julio de 2018 por su parte, Clayton, muy querida por su rol de Nomi Márquez en la serie Ordel, las hermanas Wachowski, tampoco se quedó callada y compartió, los actores trans no audicionan para otra cosa que no sean papeles trans. Ese es el verdadero problema, elijan a actores trans para personajes que no lo son, los desafío, expresó Clayton, en concordancia con el discurso de su colega. Actors who are trans never even get to audition for a n y t h i n g other than roles of trans characters. That's the real issue. We can't even get in the room. Cast actors who are trans as non-trans characters. I dare you. Pocazores para que Scarlett respondiera a estos señalamientos, diganles que pueden ser dirigidos a los representantes de Jeffrey Tambor, Jared Leto y Felicity Huffman para que les densos comentarios, arroja la actriz. OCTIMA